La peor tropa por coste de elixir de Clash Royale. Estas son las tropas que en un rango de coste son las peores según mi opinión estas son escogidas por su poco uso, mecánicas incompatibles con la mayoría del meta o porque simplemente tienen mejores sustitutos. En coste 1 de elixir. Aunque es difícil que una carta sea mala por en este rango de coste porque es lo más barato en el Clash Royale, debemos tener claro que, si me toca escoger en este rango de elixir, no la dudo para mi la peor de coste de elixir 1 es el espíritu de curación, aunque esta tenga una buena mecánica nunca se ha visto bien encajada en el meta. En coste 2 de elixir. Esta está clarísima son los duendes como nos hemos cansado de hablar en este canal, existen mejores opciones de estas como los lares de 1 de elixir, además que no cumplen en este rango de coste casi todas las cartas tienen mejores ubicaciones en el meta actual del juego. En coste 3 de elixir. Esta es muy difícil porque ninguna es mala en especial, pero si nos ponemos la mano en el pecho la peor es la clonación, aunque no sea mala como tal esta se ve opacada si comparamos con el resto de cartas que comparten el mismo coste de elixir. En coste 4 de elixir. Está en debo admitir que es por su falta de versatilidad, es decir la curandera siendo que si piensas los mazos donde la puedes ocupar solo pensarás en un tipo de mazo y estamos hablando del golem de elixir y curandera, por eso yo personalmente la considero la peor carta de coste de 4 de elixir. Mañana estaré subiendo la segunda parte con coste de elixir de 5 a 9. Recuerda que puedes unirte al discord del canal, link en la descripción. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Bye. Chau.